Preciados compañeros docentes, reciban un cordial saludo. Hasta el momento hemos venido diseñando estrategias tendientes a garantizar el desarrollo curricular de nuestros cursos en medio de la situación que por ustedes es bien conocida. Hemos desarrollado algunas estrategias para hacer publicación y gestión de contenidos. Hemos desarrollado también algunas estrategias para lograr esos espacios de encuentro sincrónicos virtuales con nuestros estudiantes. Sin embargo también hace falta diseñar algunas estrategias tendientes a garantizar esos procesos evaluativos de forma continua y permanente. Algunos de ustedes han implementado también estrategias evaluativas a través de Classroom de Google o Microsoft Teams al interior de nuestros correos de Outlook. Hoy les traigo una herramienta de fácil uso, sencilla, gratuita, que permite por un lado evaluar a los estudiantes en línea definiendo tiempos y espacios para que el estudiante acceda a los cuestionarios diseñados y por otro nos permite a nosotros como docentes tener una base de datos con los estudiantes y con las notas obtenidas y los promedios acumulados. Esta herramienta se llama Dat Quiz y es precisamente lo que vamos a desarrollar en este video tutorial. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página de la herramienta. En nuestro navegador vamos a digitar Dat Quiz. Dat Quiz.org. Este es el escenario de esa herramienta, es un escenario muy sencillo. Primero, si tú no tienes cuenta, pues debes primero registrarte, el registro es sumamente sencillo. Hacemos clic en registrarse, digitamos nuestro nombre, nuestro apellido, una contraseña con la que tú posteriormente sigas ingresando, tu correo y simplemente haces clic en crear mi cuenta. En este caso, pues yo ya tengo una cuenta, voy a proceder a ingresar con mi correo y con mi contraseña. Muy bien. Y hacemos clic en Entrar. Ya estoy adentro y lo primero que vamos a hacer es gestionar nuestras clases o nuestros grupos. Vamos entonces a crear una clase nueva. Y yo voy a poner, esa clase se llama Teoría Administrativa. Muy bien. ITM. Y aquí, pues, es el espacio para ingresar los estudiantes. Obviamente, no vamos a hacer un ingreso uno a uno, aunque se puede hacer, sino que vamos a importar de un listado que yo previamente tenga preparado. En este caso, del SIA, podemos descargar un listado de nuestros estudiantes con sus respectivos correos. Y yo voy a copiar, Control-C, los nombres de los estudiantes con su respectiva dirección de correo electrónico. Vamos para acá y aquí vamos a decir Importar. Muy bien. Nos aparece un cuadro y unos, digamos, criterios que yo puedo establecer. Por ejemplo, me interesaría colocar el nombre primero. Y importante, que esa importación genere una columna para el correo electrónico. Y aquí simplemente copiamos, Control-V, todos los estudiantes con sus respectivos correos electrónicos. Y vamos a decir Importar. Entonces, observen aquí, ya tenemos el nombre del estudiante, su apellido, o digamos, en este caso, su segundo nombre con apellido, y su correo electrónico. Aquí nos quedó este correo. Vamos a pasarlo para acá. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a decir Guardar. Y ya tenemos nuestra clase de Teoría Administrativa Creada, con los estudiantes y sus respectivos correos. Ahora, vamos a diseñar un cuestionario. Aquí, cuando yo me meto a otros exámenes, Diseño, Directorio o Compartir, pues vamos a meter en este caso a Diseño. Por defecto, me trae todos los cuestionarios que yo tenga creados al interior de la plataforma. Sin embargo, vamos a crear una nueva nivel de ejemplo, que puede tener varias opciones. Preguntas de emparejamiento. Preguntas con selección múltipla y única respuesta. O a partir de diapositivas. Vamos a ingresar y hacer un cuestionario de preguntas. Entonces, digamos que este es el examen parcial 1. No sé. Cualquier título. Parcial 1. Aquí, importante. El orden. ¿Cómo quiero que salga el orden de las preguntas a los estudiantes? En una forma fija o variada. Vamos a poner que simplemente es una forma variada. Aquí es el espacio para colocar las preguntas. Hagamos un ejercicio sencillo. Por ejemplo, Capital de Antioquia. ¿Visto? Aquí ponemos la opción acertada. La que queramos que el estudiante le salga positiva. Y aquí opciones que no son acertadas. Digamos, Ibagué. Villavicencio. Y, por decir algo, cartaginato. Bien. No tengo que utilizar las dots. Vamos para otra. Digamos, idioma de... No sé. Inglaterra. El idioma oficial de Inglaterra. Bueno, la respuesta verdadera creo que es el inglés. Pero aquí vamos a poner otra par de respuestas que no sean verdaderas. Es decir, francés, español... No sé. Y latín, por decir algo. Digamos para una tercera y dejamos así. Hablemos del presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Aquí la correcta, digamos que es Donald Trump. Y aquí las que no son correctas. Que sería entonces, digamos, no sé, un Vladimir Putin. Aquí un Nicolás Maduro. Y aquí, por decir algo, Duque. Muy bien. Ok. Importante. Hay veces que las preguntas yo las quiero, digamos, elaborar de forma interpretativa. Es decir, a partir de una gráfica, una imagen o cualquier otro elemento. Entonces aquí yo puedo adjuntar. Por ejemplo, digamos que aquí quiero adjuntar una imagen. Selecciono el archivo. Yo tengo por aquí unas de pronto ya en el escritorio preparadas. No sé. Supongamos, bueno, aquí tengo una de Bolivia. No tengo una de Colombia. Pero supongamos que esa era la que quería insertar. Entonces le digo aceptar. Inglaterra. También selecciono. Tenía una imagen previamente preparada. Pero aquí está. Perfecto. Le digo aceptar. Y aquí hay otra imagen, digamos, que tenía preparada. Y decimos Estados Unidos. Aceptar. Y listo. Entonces supongamos que aquí yo ya finalicé mi cuestionario. Si tengo, digamos, necesidad de más de ocho preguntas, pues puedo irme y hacer alargar. Listo. Cuando tenga mi cuestionario le digo guardar. Muy bien. Y observen que aquí, digamos, el examen lo había denominado primer parcial. ¿Cierto? Creo que este fue el examen que habíamos denominado que era el parcial, primer parcial. Listo. Ok. Muy bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asignarle ese examen a nuestro grupo. Entonces, primero que todo, busco el grupo en el que yo necesito estar. En este caso es teoría administrativa. Señalo el quiz, que en este caso, o el examen, era aquí, perdón, está parcial, discúlpenme. Aquí lo señalo. Miren que yo puedo marcarlo. Y le digo que ese examen lo voy a asignar. ¿Y se lo voy a asignar a quién? Al grupo en el que estoy, digamos, señalando. En este caso, que repito, es el grupo de teoría administrativa. Antes de ir a notificarles, es decir, a enviárseles, yo le voy a decir editar. Porque aquí en editar es donde aparece la fecha límite. Yo puedo poner que la fecha límite sea hoy, sea mañana o sea otra. Vamos a suponer que la fecha límite sea hoy. El nombre del examen. La duración. Yo le puedo escoger que sea en minutos, ojo, de 10 minutos, 15 minutos, 20, otra. Vamos a poner, por ejemplo, que sea de 20 minutos. Y el orden es variado. Aquí yo escribo las instrucciones. Instrucciones de presentación del examen. Instrucciones. Y listo. Muy bien. Entonces aquí vamos a decirle, digamos, guardar. Y ya puedo notificar, aquí en la tecla de notificar, notificar a mis estudiantes. Recuerden que yo ya tenía el grupo que yo creé ficticiamente. Listo. Y me voy simplemente y le digo, mandar por correo. Mandar. Ahí está. Se demoró. Listo. Me informa que ya se notificaron estos estudiantes. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer como si yo fuera uno de los estudiantes. Me voy a mi correo, al correo al cual, pues en este caso yo determiné que me llegara el examen para visualizar cómo me llega a mí, en este caso, el examen. En el correo que yo enuncié, era mi correo personal de Gmail. En este caso voy a ver cómo me aparece a mí el examen cargado. Vamos a hacer un minuto, que yo empiece a llegar. Bueno. Vamos a ver si fue que hice por aquí. Voy al de ITM. Aquí está. Observen. Si ven que en el ITM me acaba de llegar una notificación de una tarea nueva. Yo me meto al correo. Eso lo está haciendo, digamos, el estudiante. Ok. El estudiante está ingresando y dice que aquí hay un examen que el estudiante debe ingresar. Vamos a hacer clic en ingresar. En este caso al estudiante le permite ingresar porque el examen lo habíamos parametrizado. Vean de la clase de teoría administrativa, las instrucciones que ustedes le hubieran puesto y el estudiante hace clic en comenzar. Entonces empecemos. Capital de Antioquia. Supongamos que el estudiante marca perfectamente Medellín. Dice ok. Presidente de Estados Unidos. El estudiante marcó Nicolás Maduro. Y idioma oficial de Inglaterra. El estudiante marcó español. Ok. Miren que al estudiante le aparece la nota. Sacó el 33%. ¿Listo? ¿Cuántas preguntas cumplió? ¿Cuántas no cumplió? ¿Cuántas fueron acertadas? ¿Cuánto equivocadas? El tiempo y los segundos promedio. Ahí digamos que ya finaliza el trabajo para el estudiante. Ahora, el estudiante no tiene que hacer nada más. No tiene que enviarnos nada. Ahora, yo como docente me vengo para mi asignatura de teoría administrativa del ITM. Teoría administrativa. Y quiero mirar cómo van las notas. Entonces, observen que aquí hay una opción que dice ver notas. Aquí está el listado de estudiantes. Y aquí aparece la primera nota que el estudiante sacó 3 con 3 y el promedio está en 3 con 3. Si yo voy acumulando exámenes, 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 pues me sigue apareciendo las notas, las notas de cada parcial y el promedio para el estudiante. Incluso puedo mirar, en términos de la gráfica, cuál fue el rendimiento de mis estudiantes y en fin. Esta estrategia es una estrategia muy sencilla que nos permite evaluar y aplicar diferentes estrategias evaluativas. Llámese preguntas con selección múltiple, preguntas, digamos, de emparejamiento o a través de diapositivas que el estudiante pueda ver una imagen e incluso un video. Listo compañeros, espero que la herramienta pues les sirva y se ajuste a sus necesidades y sigamos trabajando con el mismo nivel de compromiso y entusiasmo para garantizar siempre, no solamente el desarrollo curricular de nuestra asignatura, sino también el alcance de la competencia prevista por parte de nuestros estudiantes. Un abrazo para todos.